Hola a todos, ¿cómo están? Dios me les bendiga a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos una vez más. Gracias por estar aquí. Feliz día, mi gente. Feliz viernes. Cuéntenme cuáles son los planes que tienen para este fin de semana. Pues a mí me toca trabajar y gloria a Dios por ello. Y bueno, el día de hoy les voy a estar compartiendo unas compritas que he realizado. No es mucho, pero esto es lo que vamos a estar utilizando para estar decorando nuestra casita para esta temporada de primavera. Así que si tú quieres saber qué es lo que yo estuve comprando para estar decorando mi casa esta vez, pues quédate listo y vamos a comenzar con este videíto. Y bueno, mi gente, desde ya les pido disculpas porque van a estar escuchando uno que otro ruido. Pues ustedes saben que aquí cerquita, pues está la calle principal aquí por mi casa y están pasando, pues, muchísimos carros. Hoy en día que yo me puse, pues, a estar grabando para ustedes. Y bueno, vamos a comenzar con las cosas que estuve comprando. Y primero les voy a compartir tres cosas que yo estuve comprando en la página de Chein. Estuve utilizando mi código de descuento, así que me estuve ahorrando un poquitito. Y ese código de descuento, mi chicas, se los dejo en la cajita de información por si alguno de ustedes, pues, están interesados en comprar, pues, estas cositas que yo estuve comprando. Miren, cuando yo estuve en Honduras me encargué esto, mi gente, para venirles a grabar este video a ustedes. Yo me compré estas bases que son para la pared y son de porcelana. Me gustaron que son dorados. En la página se ven más grandes, pero, pues, de todas maneras traen las medidas. Así es que yo las quiero para el baño, mi gente. Miren, son así pequeñas. Se ponen, como les dije, en la pared y estas llevan, pues, unas flores. Así es que yo las quiero para ponernos en mi baño. Vamos a ver cómo nos están quedando. Me falta comprar en las flores. No sé si le voy a poner flores o algunas ramas verdes. Esas que no sé todavía, no recuerdo el precio, pero voy a tratar de ponérselos en la cajita de información o en la pantalla si yo lo estoy encontrando. Así es que cada uno creo que vale como casi nueve dólares. No recuerdo exactamente, pero con el descuento, pues, me salieron más económicas. Otras piezas que yo estuve encargando, mi gente, fueron estas. Encargué las dos. Y estas las quiero para una manualidad, para ponerlas en la cocina. Esos son los planes, pero vamos a ver qué Dios dice. Miren, son estas dos bases, mis chicas. Se le quita, pues, lo que es la parte de arriba. Miren, aquí trae dibujado algo que no logro distinguir. Como que si fuera como una palomita en los lados. No sé, la verdad. Pero me gustó porque es blanco y dorado. Que ustedes saben que eso es algo que he estado utilizando. Blanco con dorado y amarillo. Bueno, no es tanto amarillo lo que estoy poniendo en la casa. Sino que es más que todo un color mostaza entre amarillo, mostaza oscuro. No sé ni cómo definirlo. Los planes eran, mi gente, que yo iba a poner amarillo en toda la casa. Pero no se pudo. Yo solamente tengo lo que es la cocina y esto en color amarillo. El resto es un color como amarillo, mostaza. Más, no sé exactamente si ese es el color. Pero espero que me puedan entender. Así es que encargué estas dos bases. Y estas también les voy a estar dejando los precios en la pantalla. No es el set. Te trae por letras. Pero cada una trae su precio. Como esta creo que fue un dólar más que me estuvo costando. Pero quedan bien bonitas. Con flores, con suculentas. Es que ya eso es a la imaginación pues de cada quien. Ya por último lo que estuve encargando allí en la página de Chein. Mi gente, fueron estas dos flores para las cortinas. Y estas me salieron bien económicas. Miren, estas vienen así. Lo único que de esto no me gusta el olor, mis chicas. El olor no me gustó. Otra cosa también que la flor en la página se miraba como un rosadito pálido. Pero estas aquí ya me llegaron como este color. Así como cafecito. Miren, esto de aquí se le quita. Trae un imán. Y así es como se amarran. Y les digo, en la página se miraban en color como rosadito. Pero ya al momento que me llegaron a mí fue como este colorcito cafecito. Es un café bien claro. Y estuve encargando dos. Este, los links de todas estas cositas que encargué. Bueno, solo fueron tres cosas en total. Bueno, seis cosas. Y este, pues yo se las voy a estar dejando en la cajita de información. Por si ustedes pues, este, están interesadas. A mí me gustaron estas bases, mi gente. Han estado sacando muchas velas en estas bases que están bien bonitas. Pasando ahora con algo que me estuve comprando en Arroz. Fueron como tres cositas, cosas para la cocina. Pero esto no va a ir en orden, mi gente. Porque todo lo tengo aquí en una bolsa. Ya que ahora aquí tenemos que pagar por las bolsas que estamos usando. Fue este jarrón. Que este también lo tienen en el color azul turquesa. Y déjenme saber en los comentarios si me agarro el azul turquesa. O me dejo este blanco con dorado. Ya que de estos también tienen más altos. Pero este así bajito lo quiero. Para estarlo poniendo en la mesa de la sala. Miren que bonita. Yo ya le puse estos girasoles. Porque así es como lo voy a estar utilizando. Pues ahí en la mesa. Pero tengo unos girasoles que lleva como más, como café adentro. Así que estos me gustaron, mi gente. Así que vamos a ver cómo los voy a estar poniendo. Este ahí en la sala. La verdad que así me gusta. Este jarrón está bien bonito, mi gente. Me costó $9.99. Y les digo, déjenme saber en los comentarios. Si me agarro el turquesa, color turquesa con dorado. O si me dejo pues este blanco. Que en lo personal me encanta este blanco, chicas. Pero ayúdenme ustedes. Ayúdenme con eso. A ver qué es lo que, cómo vamos a estar decorando la sala. Desde ya les digo, mi gente. No quise hacer otro color. Agregar otro color en la casa. Porque aunque uno no diga. O uno no piense. O cómo se dice. La cosa es que se gasta mucho. Se gasta mucho en estar decorando las casas. Para cada temporada. Y este año pues queremos evitar de gastar menos dinero. Bueno, en lo personal. Eso es lo que yo quiero hacer. Aunque uno no quiera. Siempre se gastan las cositas. Aunque sean de la tienda de la segunda. Siempre se gasta. Si vas a la tienda de la dólar. También siempre se gasta. Pero uno que siempre hace video. Uno tiene que estar viendo la manera de cambiar. O también de estar pues ahorrando menos dinero. Y compartirles eso a ustedes. Así es que yo voy a estar utilizando este mismo color. Que utilicé desde a inicio de año. Y vamos a seguir ya para verano. Perdón. Vamos a estar agregando otro color. Si es que todavía estamos aquí pues en esta casa. Vamos a ver que Dios dice. Pero ya continuando con las compritas. Y les digo. Está todo mezclado aquí. Este lo compré en la Rose. Son unas toallas amarillas. Que quiero para la cocina. Ya tengo unas amarillas. Pero estas me gustaron chicas. Porque llega a cuadros. La cortina es como similar a esto. Que ya la tengo puesta. Y me gusta que lleva flores en rosado. Y dice. Él es la razón. Así es que. Están bien bonitas. Miren. La de atrás es toda amarilla. Y esta es a cuadros. Esta costó $4.99. En la Rose mi gente. Siempre se encuentran las toallas más baratas. Que en otro lado. Porque anduve en la Marshall. Y unas que me gustaron. Estaban a $7.98. Sé que tienen por $5 y algo. Pero no habían en los colores. Las que habían en colores amarillos. Llevaban huevos. Y eso a mí no me gusta. Esta sí me gustó. Yo lo puedo utilizar. No solamente para esa temporada. Pues de Easter. Sino que para cualquier temporada. En verano. Y ahora vamos a pasar. Con estas velas tan bellas. Que me estuve comprando mi gente. Estas las compré. En una tienda local. Que se llama Fred Mayer. Yo les estuve compartiendo. En el canal de vlogs. Si aún no me siguen por allá. Pues los invito a que me sigan. Ahí estoy como la Cruz Vlog. Y estas velas me salieron a mitad de precio. Tenían el precio de $14.99. Solamente estuve pagando $7.50 por cada una. Así es que me salieron súper bien mis chicas. Por el precio. Siempre en esta tienda. Tienen unas velas bien bonitas. Pero los precios siempre son bien elevados. Pienso estarle poniendo este cordoncito. Miren. Estárselo poniendo como aquí en medio de la vela. Porque está bien bonito. Y lo que me gustó de esto. Es que vienen decoradas. Miren. Viene decorada la vela. Y también trae el color dorado. Que vamos a seguir utilizando el color dorado. Para esta temporada. Pues de primavera. Aquí en la casa. Y la verdad que se me hicieron súper bien. Mi gente. Esa vela. Ya tenía tiempo que la quería agarrar. Y hasta que por fin las tenían. Con el 50% de descuento. Y aproveché pues a traérmelas conmigo esta vez. Y ahora continuando con este color. Amarillo mostaza. Yo digo que es amarillo mostaza. Porque este es como yo he encontrado las cosas. Pues que tengo. Miren. Ya días quería una cobijita así. Mi gente. Ustedes saben que yo siempre me levanto temprano. Y aquí todavía está frío. Y yo pues madrugo. A contestar correos. Y todo eso. Cuando yo me levanto temprano. Y miren. Esta cobija. Ya mis chicas. La compré en Marshalls. Yo tengo una cobija amarilla. Que creo que esa. Y los cojines. Los voy a estar vendiendo por Pashmark. Les he subido cositas en Pashmark. Mi gente. Así es que pasen también por allá. A ver las cositas que hay también de venta. Por cierto. Yo pongo un precio. Ustedes me pueden hacer ofertas. También si yo la quiero aceptar. O si no me parece el precio. Pero estoy tratando de ponerle lo más que puedo. Por allá por Pashmark. Así es que vayan a seguirme por allá. Por medio de Pashmark. Y bueno. Ya me salí del tema. Y continuando con esta cobija. Yo les decía que quería un color de esto. Este es el mismo color que yo tengo en mis cortinas. Que a ustedes les han encantado. Esas cortinas que yo tengo en la casa. Porque yo desde un inicio. Quería poner amarillo en toda mi casa. Pero al momento que yo estuve sacando mis cortinas. Mi gente. Yo ya las había hecho el video de la sala. Y el color de los cojines eran amarillos. Y el color de las cortinas. Pues es ese color amarillo en mostaza. Que les digo. Y no me gustó como quedó. Entonces encargué otros cojines. Que son los que ya les voy a mostrar. Esos forros. Y pues yo me quedé con los otros. Y por eso les digo. Que a lo mejor yo les voy a estar vendiendo. Lo que son. La cobijita y todo eso. Pero por fin me encontré mi cobija. Mi gente. Es porque también tengo otra. Que no sé todavía si vamos a utilizar esa. Pero yo pienso que nos vamos a ir por esta. Porque ya la compré. Esta me costó $16.99. Allí en la Marshalls. Tengo tiempos de no utilizar una cobija así peludita. Y lo que me gustó que les digo. Es el color pues que yo estaba buscando. Para estar decorando pues. Para esta temporada de primavera. Para mi gente que ya está cerquita. Ya huele todo a primavera por acá. Mis flores ya están. Nacieron otra vez. Así es que eso es algo que. A mí me emociona. Cuando yo veo mis flores naturales. Aquí en mi casa. Y bueno mi chicas. También. Déjenme voy a. Aquí que ya estamos terminando. Aquí con esto. Miren. Encontré. Unas cositas para la cocina también. Déjenla. Para no estarme agachando tanto. Lo vamos a poner por acá. Porque esto ya es. Para la cocina. Me encontré esta taza. Que la verdad mi chicas. A mí me gustó. Esta taza. Amarilla. Para la cocina. Porque en la cocina. Si tengo amarillo. Y vamos a seguir con el color amarillo. En la cocina. Me gustó esta. Esta tacita. Lo que dice. Dice. My pets complete my family. Y eso me gustó muchísimo. Porque es de animales. Solo tenemos una perrita. Mi gente. Pero eso me recordó. Cuando nosotros teníamos. Dos perritos. Pues uno. Pues ya se fue. Ya no está con nosotros. Solo nos quedamos con la Yassie. Pero eso. Me gustó. No me gustó. Me gustó. Perdón. Muchísimo. A lo que dice. Y solo me gustó. Tres. A noventa y nueve. Es la única taza. Que yo he tenido. Mi gente. En color amarillo. Que yo recuerde. Y lo que dice. Les digo. Me fascinó. Pues. Todo lo que dice. Y esto me gustó más. Por mi esposo. A esa taza. Encontré también. Mis chicas. Miren. Esta. Para estar como haciendo. Machucando frijoles. O machucando las papas. Cuando vamos a hacer un puré. Es de el color. De todo lo que yo. No todo. ¿Verdad? Pero la mayoría. Es en este color. Para mi cocina. Mi gente. Este color. Que no sé. Como un verde. Acua. No sé. No como decirle. Pero. Es la marca. También. Que yo tengo. Para mis cucharones. Y la verdad. Que esta marca. Sale a. Buenísima. Esto me costó. Seis. A noventa y nueve. Está un poco alto. El precio. Pero la verdad. Que. Valen la pena. Porque tengo. Tiempos. De tener. Pues. Esos. Cucharones. Esto me lo compré. En la Ross. Y esto es. Yo siempre. Lo utilizo. Y siempre. Los estoy. Cambiando. Porque. Aunque yo. Los lave. Siempre. Esto. Consume. Mucha bacteria. Mi gente. Porque siempre. Es algo. Que se mantiene. Húmedo. En el lavaplato. O en el sink. Como le quieran llamar. Esto es. Esto es. Para que no se vaya. Este. La comida. Adentro. En el sink. O en el lavaplatos. Y este otro. Es para. Estar. Pues. Poniendo. A. La esponja. De lavar los trastes. O el estropajo. O el paste. Como ustedes. Le quieran llamar. Y los dos. Me costaron. Perdón. Cuatro. Noventa y nueve. Me los iba a comprar. Individuales. Pero me salía. Más económico. Así. También lo tenían. En el color gris. Pero me obtuve. Por este color. Pues. Casi transparente. Diría yo. Pero son de flores. Están bien bonitos. Me gustaron. Y les dije. Cuatro. A. Noventa y nueve. Ahí mismo. También. O este no. No recuerdo. No. Este fue en Marshall. Creo esto. Déjenme ver. Si. Lo compré. En Marshall. Porque. El que yo tenía. Mis chicas. Se me quebró. Y este es. Donde se ponen las cucharas. En la estufa. Cuando estás cocinando. El que yo tenía. Se recuerdan. Que lo compré. En la segunda. Que tenía una gran curva. Este. Y ese me daba problemas. También. Al momento de cocinar. Yo lo tenía que voltear. Y en estos. Me funciona mejor. Esa cuchara. Cuando yo estoy cocinando. Y este me lo compré. En la Marshall. Me costó. Cuatro. A. Noventa y nueve. También lo tenían. En color blanco. Siempre me gusta. A mí. Mantener. Mi gente. De estos. En mi estufa. Cuando yo estoy cocinando. Porque siempre se mancha. Y ustedes saben. Que todo mi cocina es blanco. Y cuando estoy cocinando. No me gusta. Que se me esté manchando. Entonces siempre me gusta. Mantener. Pues de estos. Para las. Para las cucharas. Y bueno. Mis chicas. Ya. Esto es todo. Ahora les voy a mostrar. Los cojines. Que yo voy a estar utilizando. Que ya. Los tenía. Esto. Yo los compré. En Amazon. No recuerdo. El precio. Pero. Este. Es el mismo color. Miren. Con mi cobija. Estos son los que ya. Los que yo. Pues ya tenía. De estos. Tengo dos. Y lo vamos a estar. Combinando. Mis chicas. Espérame. Que yo ando tirando. Todo. Por acá. Porque aquí tengo los forros. De los cojines. Con este. Color. Turquesa. Que yo ya tengo. Los acabo de lavar. Por eso los tengo. Por acá. Porque han dado. Haciendo mucha limpieza. En la casa. Así que. Ya los laven. Listos. Para grabarles. A ustedes. El video. Y miren. Lo vamos a combinar. Con estas velitas. Y por eso. Les digo. Que me gustaría. Tener el jarrón. Este. En el color. Turquesa. Déjenme ustedes. Si lo cambiamos. Porque. No voy a tener. Tanto blanco. Así que. Pienso mejor. Cambiarlo. Por el. Por el color. Turquesa. Pero bueno. Mi gente. Esto ha sido todo. Por el día de hoy. Cuénteme. Pues. Que fue lo que más. Le gustó. De estas compritas. Que les dije. Que no es mucho. No quise estar. Cambiando de color. Solo agregué. Unas cositas. Para pues. Traerles esta decoración. De la sala. Muy prontito. Así que. Muchísimas gracias. A todos los que se quedaron. Hasta el final. De este video. No se te olvide. Por favor. Dejarme. Esos deditos arriba. Porque. Ustedes saben. Que eso nos ayuda. Muchísimo. A todos los que hacemos. Videos. Para ustedes. Así que. Les mando. Muchísimos besos. Gracias por haberte quedado. Hasta el final. De este video. Un abrazote. De oso. Para todos ustedes. Los quiero mucho. Dios me los bendiga. Y si Dios quiere. Nos veremos. En un próximo videito. Bye.